¡Suscríbete al canal! Entró al mundo de las drogas y no encontró la manera de salir Después de años se volvió jefe de una importante banda de Estados Unidos Esto lo volvió posesivo de su profesión y cambió su personalidad A los pocos años se enamoró de una mujer y tuvo un hijo con ella Cosa que cambió por completo su vida Y al conociendo su adicción al mal trabajo Decidió desaparecer aparentemente de la vida de ambos Pues él consideraba que era lo mejor para protegerla Finalmente un error más en su vida Justo también la vida de su familia Y él intentará hacer lo mejor que esté en sus manos para protegerlos Si quieres conocer más de la historia y mi personaje No te pierdas el estreno de aquella noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video